Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en este momento y Dios bendiga la vida de las personas que se van a conectar posteriormente. ¿Qué nos toca hoy leer en el día número 20 de la lectura bíblica? Nos toca en el Evangelio de Lucas, todo el capítulo 15. Nos toca después el libro de Génesis en el capítulo 27 del versículo del 1 al 45 y así finalizar en el Salmo número 20. Damos gracias a Dios por permitirnos llevar el mensaje, la palabra de Dios. Damos gracias, Señor, en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y dice así, la palabra de Dios. Parábola de la oveja perdida. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les dijo, que así es también el reino en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Parábola de la moneda perdida. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barra la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alegrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo perdido. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie les daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, Pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el terreno más, El ternero más gordo y Mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido. Pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, Oyó la música del baile. Entonces, Llamó a uno de los siervos y le preguntó ¿Qué pasaba? Ha llegado tu hermano, Le respondió. Y tu papá ha matado El ternero más gordo Porque ha recobrado A su hijo sano y salvo. Indignado, El hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle Que lo hiciera. Pero él le contestó Fíjate cuántos años te he servido Sin obedecer jamás tus órdenes Y ni un cabrito me has dado Para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo Que ha despilfarrado tu fortuna Con prostitutas Y tú mandas Matar en su honor El terreno más gordo. Hijo mío, Le dijo su padre. Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Y todo lo que tengo Es tuyo. Pero tenemos que hacer fiesta Y alegrarnos Porque este hermano tuyo Estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido Pero ya lo hemos encontrado. ¿Qué dice este Precioso capítulo Número 15? La oveja perdida El versículo clave Del evangelio de Lucas Afirma Que el hijo del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Las tres parábolas Las tres parábolas Del capítulo 15 Ilustran Ese propósito Del ministerio terrenal De Jesús Y revelan El deseo de Dios De salvar para siempre A los perdidos Enseñan que buscar A los perdidos Con el fin De redimirlos Es de suma importancia Para el corazón De Dios Dios y el cielo Se regocijan Cuando un solo pecador Se arrepiente Ningún sacrificio Ni sufrimiento Es demasiado grande En la búsqueda De los perdidos Para llevarlos Para llevarlos A Cristo En el cielo Habrá más alegría Dios Y los ángeles En el cielo Sienten Tal amor Compasión Y dolor Por los que Han caído En el pecado Y en la muerte Espiritual Que cuando un pecador Se arrepiente Se regocijan Abiertamente Sobre el amor Y la preocupación De Dios Por los pecadores Busca con cuidado Hasta encontrar El creyente Debe pedir Que el Espíritu Santo Llene su corazón Con un deseo Intenso De llevar A los pecadores A la salvación Se fue A un país Lejano En esta parábola El Señor Enseña Que una vida De pecado Y egoísmo En su sentido Más profundo Es Una Separación Del amor De la comunión Y de la Autoridad De Dios El pecador O el creyente Descamiado Es como el hijo menor Que buscando Los placeres Del pecado Desperdicia Los dones Físicos Espirituales E intelectuales Que Dios Le ha dado Eso da por resultado La desilusión Y la tristeza A veces Degradando La condición humana Y siempre La falta De la verdadera vida Que solo puede Encontrarse En una buena Relación Con Dios Recapacito Antes Quien convence A los perdidos De esa Realidad Todavía Estaba lejos Cuando Los padres Que son creyentes Deben comprender Que Dios Ama a su hijo Perdido Y desea Su salvación Tanto como Ellos Deben orar Y confiar En que Dios Busque A ese hijo Hasta que vuelva Al padre Celestial Su padre Lo vio Y se compadeció La descripción De Jesús De la reacción Del padre Por el regreso Del hijo Enseña Varias verdades Importantes Dios Tiene Compasión Por los perdidos Debido a la triste Condición En que se encuentran El amor De Dios Por ello Es tan grande Que nunca Deja Que nunca Deja De entristecerse Por ellos Ni de esperar Que regrese Cuando un pecador Sinceramente Se vuelve a Dios Dios Está dispuesto A recibirlo Con perdón Con amor Con compasión Gracia Y todos Los derechos De un hijo Los beneficios De la muerte De Cristo La influencia Del Espíritu Santo Y la gracia De Dios Están A la disposición De los que Buscan A Dios No se puede No se puede medir El gozo De Dios Por el retorno De los pecadores Este hijo mío Se había perdido Se emplea Perdido En el sentido De estar perdido Para Dios Como ovejas Descarriadas La vida La vida Separada De la comunión De Dios Es muerte Espiritual El volverse A Dios Da Verdadera Vida Indignado El hermano Mayor El hijo Mayor Representa A los que Tienen Una forma De Religión Y guardan Exteriormente Los mandamientos De Dios Pero interiormente Están separados De él Y de sus propósitos Para El reino Vamos así Continuar La lectura En Génesis Capítulo 27 Versículos Del 1 Al 45 Y dice así La palabra De Dios Isaab Bendice A Jacob Isaab Había llegado A viejo Y se había Quedado Ciel Un día Llamó A Saúl Su hijo Mayor Hijo Mío Le dijo Aquí estoy Le contestó Saúl Como te darás Cuenta Ya estoy Muy viejo Y en cualquier Momento Puedo morirme Toma pues Tus armas Tu arco Y tus flechas Y ve al campo A casarme Algún animal Prepárame luego Un buen guiso Como a mí me gusta Y tráemelo Para que me lo coma Entonces te bendeciré Antes De que muera Como Rebeca Había estado Escuchando Poniendo al Señor Como testigo Ahora bien Hijo mío Escúchame bien Y haz lo que te mando Ve al rebaño Y tráeme de allí Dos de los mejores cabritos Para que yo Le prepare A tu hijo Un guiso Como a él le gusta Tú se lo llevarás Para que se lo coma Y así Y así él Te dará su bendición Antes de morirse Pero Jacob Le dijo a su madre Hay un problema Mi hermano Esaú Es muy velludo Y yo soy lampiño Si mi padre me toca Se dará cuenta De que Quiero engañarlo Y esto hará Que me maldiga En vez de Bendecirme Hijo mío Que esa maldición Caiga sobre mí Le contestó su madre Tan solo Haz lo que te pido Y ve a buscarme Esos cabritos Jacob Fue a buscar Los cabritos Se los llevó A su madre Y ella preparó El guiso Tal como Le gustaba A su padre Luego sacó La mejor ropa De su hijo mayor Esaú La cual tenía En casa Y con ella Vistió A su hijo menor Jacob Con la piel De los cabritos Le cubrió Los brazos Y la parte Lampiña Del cuello Y le entregó A Jacob El guiso Y el pan Que había preparado Jacob Se presentó Ante su padre Y le dijo Padre Dime hijo mío ¿Quién eres tú? Preguntó Isaac Soy Esaú Tu primogénito Le contestó Jacob Ya hice todo Lo que me pediste Ven por favor Y siéntate A comer De lo que he casado Así podrás Darme tu bendición Pero Isaac Le preguntó A su hijo ¿Cómo fue Que lo encontraste Tan pronto Hijo mío? El Señor Tu Dios Me ayudó Respondió Jacob Isaac Le dijo Acércate Hijo mío Para que pueda Tocarte Y saber Si de veras Eres o no Mi hijo Esaú Jacob Jacob Se acercó A su padre Quien Al tocarlo Dijo La voz Es la de Jacob Pero las manos Son las de Esaú Así que no Lo reconoció Porque Sus manos Eran velludas Como las de Esaú Ya se disponía A bendecirlo Cuando volvió A preguntarle ¿En serio Eres mi hijo Esaú? Claro que sí Respondió Jacob Entonces Su padre Le dijo Tráeme Lo que has Casado Para que lo coma Y te daré Mi bendición Jacob Le sirvió Y su padre Comió También Le llevó vino Y su padre Lo bebió Luego Le dijo A su padre Le dijo Luego Le dijo Su padre Acércate ahora Hijo mío Y dame un beso Jacob Se acercó Y lo besó Cuando Isaac Olió su ropa Lo bendijo Con estas palabras El olor De mi hijo Es como El de un campo Bendecido por el Señor Que Dios Te conceda El rocío Del cielo Que dé la riqueza De la tierra Te dé trigo Y vino En abundancia Que te sirvan Los pueblos Que ante ti Se inclinen Las naciones Que sea Señor De tus hermanos Que ante ti Se inclinen Los hijos De tu madre Maldito Sea el que Te maldiga Y bendito El que te bendiga No bien Había terminado Isaac De bendecir A Jacob Y este De salir De la presencia De su padre Cuando Esaú Volvió De casar También Él Preparó Un guiso Se lo llevó A su padre Y le dijo Levántate Padre mío Y come De lo que He casado De lo que Ha casado Tu hijo Luego podrás Darme tu bendición Pero Isaac Lo interrumpió ¿Quién eres tú? Soy Esaú Tu hijo Primogénito Respondió Isaac Comenzó a temblar Y Muy sobresaltado Dijo ¿Quién fue el que Ya me trajo Lo que había Casado? Poco antes De que Llegaras Yo me lo comí Todo Le di mi bendición Y Bendecido Quedará Al escuchar Esaú Las palabras De su padre Lanzó un grito Aterrador Y Lleno de amargura Le dijo Padre mío Te ruego Que también A mí me bendigas Pero Isaac Le respondió Tu hermano Vino y me engañó Y se llevó La bendición Que a ti Te correspondía Con toda razón Le pusieron Jacob Replicó Esaú Ya van dos veces Que me engaña Primero me quita Mis derechos De primogénito Y ahora se lleva Mi bendición No te queda Ninguna bendición Para mí Isaac Le respondió Ya lo he puesto Por señor Tuyo Todos sus hermanos Serán siervos Suyos Lo he sustentado Con trigo Y con vino Que puedo Hacer ahora Por ti Hijo mío Pero Esaú Insistió ¿Acaso tienes Una sola bendición Padre mío? Bendíceme También a mí Y se echó A llorar Entonces su padre Le dijo Vivirás Lejos De las riquezas De la tierra Lejos Del rocío Que cae Del cielo Gracias A tu espada Vivirás Y servirás A tu hermano Pero cuando Te impacientes Te librarás De su opresión Jacob Huye De Esaú A partir De ese momento Esaú Guardó Un profundo Rencor Hacia su hermano Por causa De la bendición Que le había dado Su padre Y pensaba Ya falta poco Para que hagamos Duelo Por mi padre Después Después de eso Mataré A mi hermano Jacob Cuando Rebeca Se enteró De lo que estaba Pensando Esaú Mandó Llamar A Jacob Y le dijo Mira Tu hermano Esaú Está planeando Matarte Para vengarse De ti Por eso Hijo mío Obedéceme Prepárate Y huye Enseguida Harán A la casa De mi hermano Labán Y quédate Con él Por un tiempo Hasta que se Calme el enojo De tu hermano Cuando ya se haya Tranquilizado Y olvide Lo que le has Hecho Yo enviaré A buscarte Porque Voy a perder A mis dos hijos En un solo día Luego Rebeca Le dijo A Isaac Estas mujeres Hittitas Me tienen Harta Me han quitado Las ganas De vivir Si Jacob Se llega A casar Con una De las Hittitas Que vive En este país Más Me valdría Morir ¿Qué nos quiere Decir El capítulo 27 Del libro De Génesis Isaac Había llegado A viejo El capítulo 27 Describe Gráficamente A Isaac Y a su familia Aspirando A la bendición De Dios De una manera Injusta La preferencia Personal De Isaac Por Esaú Contraria A la voluntad De Dios Y la engañosa Manipulación De Rebeca Y Jacob Ocuparon La preeminencia Sobre el bien Espiritual Del pacto De Dios Siempre Que se Emprende La obra De Dios De una manera Injusta Se hace daño Al propósito De Dios Y a todos Los afectados Entonces Te bendeciré La bendición De la primogenitura Y la declaración Verbal Del padre Eran legalmente Valederas En la antigua ley Del Medio Oriente Isaac Pareció Haber olvidado O pasado por alto La palabra De Dios De que Esaú Serviría A Jacob Al menor También pasó Por alto El hecho De que Esaú Se hubiera Casado Con dos mujeres Paganas Además Isaac No hizo Tentativa alguna Por buscar O considerar La voluntad De Dios En el asunto Rebeca Dijo a su hijo Jacob Rebeca Y Jacob Procuraron Cumplir Los propósitos Del pacto De Dios Mediante El engaño Y la manipulación Habían perdido De vista La razón Fundamental Para la bendición De Dios Dar origen A un pueblo Justo Y piadoso Que anduviera Con Dios En fe Y obediencia Rebeca Sufrió Mucho Por su Engañoso Ardí Porque Jacob Tuvo que huir Y nunca volvió A ver a su hijo Le contestó Jacob Si Jacob Hubiera confiado En Dios Y hubiera Encomendado Su camino Al Señor Habría Obtenido La bendición En el momento Oportuno De Dios Pero Él mintió Dos veces Para obtener La bendición A su manera Obtuvo Lo que quería Pero Le costó caro Tuvo que huir Para salvar La vida Y abandonar Sus posesiones Y las comodidades Del hogar Él mismo Recibió Tratamiento Engañoso Y vivió Muchos años En el exilio Toda su vida Tuvo un contratiempo Tras otro Hasta que Finalmente Decidió Mis años Han sido Poco Y difíciles Los que Tergiversan Los hechos Y engañan A los demás En la obra Del reino De Dios Deberían considerar Las acciones Las experiencias De Jacob Debe Abstenerse El éxito Espiritual Por medios Justos No mediante La manipulación Y el engaño Esaú Se echa A llorar Según El libro De Hebreos Capítulo 12 Versículo Del 16 Al 17 Esaú Perdió Su bendición Porque era Una persona Impía Que había Menospreciado El carácter Sagrado De la bendición Entonces Cambió de opinión Y procuró La bendición Con lágrimas Pero sus lágrimas Eran De decepción E enojo No de arrepentimiento Por su propia Elección Pecaminosa La experiencia De Esaú Advierte Sobre Las elecciones Equivocadas En la vida Que producen Terribles Consecuencias Que no pueden Revocarse Vamos a pasar así A buscar El Salmo Número 20 Para continuar La lectura Del día De hoy Salmo Número 20 Y dice así El Salmo Número 20 Que el Señor Te responda Cuando estés Angustiado Que el nombre De Dios De Jacob Te proteja Que te envíe Ayuda Desde el santuario Que desde Sion Te dé Su apoyo Que se acuerde De todas tus ofrendas Que acepte Tus holocaustos Que te conceda Lo que tu corazón Desea Que haga que se cumplan Todos tus planes Nosotros Celebraremos Tu victoria Y en el nombre De nuestro Dios Desplegaremos Las banderas Que el Señor Cumpla Todas tus peticiones Ahora sé Que el Señor Salvará A su ungido Que le responderá Desde su Santo cielo Y con su poder Le dará Grandes victorias Estos Confían En sus carros De guerra Aquellos Confían En sus Corceles Pero nosotros Confiamos En el nombre Del Señor Nuestro Dios Ellos Son vencidos Y caen Pero nosotros Nos erguimos Y de pie Permanecemos Concede Señor La victoria Al Rey Respóndenos Cuando te llamemos ¿Qué quiere decir El Salmo Número 20? Que el Señor Te responda Cuando estés Angustiado Los Salmos 20 Y 21 Son Salmos Para leer Son oraciones A Dios Respecto Al conflicto De su pueblo Contra sus enemigos El Salmo 20 Es una oración Antes de la batalla El Salmo 21 Es una alabanza Después de la batalla Para los que creen En Cristo El Salmo 20 Puede aplicarse A su lucha Espiritual Ahora Luchan Contra Fuerzas Del mal Invisibles Pero Muy reales Y anhelan La victoria Sobre Satanás Y el ser Vibrados De él Y de los Poderes Demoníacos Damos Gracias A Dios Por la lectura Del día De hoy Y así Concluimos El día Número 20 Dios Bendiga Sus vidas Dios Bendiga La vida De sus seres Queridos Y Dios Bendiga La vida De sus Familias En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Con el favor De Dios Estaremos Próximamente Con el día Número 21 Para así Ir Hacia Adelante En la lectura Bíblica De la palabra De Dios Dios Te bendiga Grandemente De Dios Bendiga Gracias.